¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de House. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto, vamos a continuarlo, gracias por los consejitos. Ya sé cómo salvar a la madre, sé cómo salvar al padre y sé cómo salvar al niño. Así que... ¡vamos allá! Lo primero, el vaso. Bueno, primero quitamos esto. Pam, pam. Vale, primero esto. Buscamos el vaso. Cogemos la flauta. ¡Déjame, pelotudo! Vale, ya está. Buscamos el agua sucia. ¡Qué asco, ¿no? Vale, ¿dónde está la vela? Eso es lo primero. Aquí no. En la habitación de Tabby. No. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Bueno, a jugar. ¿Dónde está la vela? Vale, ahí está la vela. Buscamos tijera, salvemos ratas. Vale. ¿Cómo encontraste a mí? Ok. Aquí viene ahora. Podemos despertar al niño, ¿no? ¿Qué hora es? Casi las tres. Me las sé todavía, ¿eh? Vale, despertamos al padre. Bueno, al niño o lo que sea. Y... ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, necesito la puta vela. Rápido. Esto es lo más importante. Tu, 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 tu. ¡Hi, sweetie! ¿Cómo te sientes esta noche? Hola, cariño. Siempre disfruté de tu compañía. Vale. Hay que buscar al niño, ¿no? Aquí. ¿Viene? ¡Ay! No me ha dado tiempo, tío. O sea, ha entrado y me ha estrangulado directamente. Cuando pasa esto, se buguea. Cuando pasa que te estrangula con el fantasma, al lado, se buguea el juego, se crasea. Debería haber un indicador de que te... Bueno, no. Porque si no, me cortaría un poco la inmersión. Es claro, yo no sabía que el niño me estaba siguiendo. Me acerqué un poquito a la puerta. Pero un poquito más de margen podría haber, ¿no? Entre que el niño te estrangula y tal. Bueno, vamos bien. Yo sé lo que hay que hacer. No os preocupéis. Se puede, ¿vale? Vale, tenemos esto. Buenas, Herir. Vale. Quitamos los bultos de la alfombra. Cogemos la flauta. Aquí no era. ¿Dónde está la vela? ¿Escucho? Pum, 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 pum. ¿Qué es ese ruido? Mira, ahí está la vela. Ha aparecido de repente aquí. O va cambiando de sitio. Vale, tijera, llave. Lo del niño me toca los cojones, ¿eh? Gracias. Tijera. Here's your prize. Y son las dos y media. Vale, creo que voy a esperar para saber dónde coño está el niño. Bueno, da igual, ¿no? ¡Suelta! ¡Dios! ¡Cómo le cuesta soltar la flauta! Perdón. No me ha visto, ¿eh? Thank you. ¿Va a estar en el baño otra vez? Vale, esto ya está listo. Hay que cortar la cuerda. Supongo que el padre viene para acá, ¿no? Sí. De verdad, tío. De verdad. Ay. Otra vez a repetir lo mismo todo el rato. Creo que lo que más odio del juego es la repetición constante de lo mismo, tío. Es un poquito como 12 minutos. Repetir constantemente lo mismo, tío. Sin poder saltarlo, ¿sabes? Bueno, no importa. Vale, tengo la flauta. No me pilles, ¿eh? No puedes pillarme. Es imposible. Es imposible que me pilles. No puedes ir corriendo con las tijeras en la mano porque si te tropiezas te vas a la verga. Me llama poderosamente la atención que el árbol ese que va creciendo no sirve para nada. Bueno, es lo que creo. ¿Dónde está la vela? Full retorcida la casa, ¿eh? Vale, no voy a ir corriendo con ellas en la mano otra vez. No voy a cometer el mismo error. Vale. ¿Sueltas o qué? Dios santo. Qué estrés. ¿La vela? Vale. Shake your belly like a belly dancer. Venga, por favor. Abuela. Vale. ¿Qué haces aquí? Vale. ¿Viene para acá? Bien. Cuidado con la vieja, ¿eh? Vale. Y ahora con la madre... Habría que tocar una... Una nota, ¿no? New Journal. Extraño. Normalmente... Estarías... Borracha o algo así, ¿no? Melody. ¿Qué está ocurriendo? ¿Estaba soñando? Algo extraño ocurre aquí, ¿no? Quizá pueda ayudar. Vale. ¿Y hay que hacer algo con el gato, no, verdad? Dios, no veo nada, tío. Ahora supongo que es aguantar, simplemente hasta que llegue. ¿Por favor? Ay, Dios mío, casi. ¿No puedo hablar con el padre? ¿Hay alguna forma óptima de huir de la tía esa de la que te persigue sin morir en el intento? Vale, ahora lo que tenemos que hacer es llevar al boss hacia... Hacia cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Vale. Cinco y media. Cinco y media. Creo que viene a las seis, ¿no? Hombre, no. Vale. Mordisco. Le mata. Cuchillazo en la espalda. Le mata. Pero yo que tengo... ¿Yo tengo que hacer algo? Saltar dentro. Saltar dentro. Lo que he desbloqueado. Moving on. Aquí estuvimos con Tabby también, ¿no? ¿Quién es ese? No sé lo que soy. Ya no sé lo que soy. Hay otra chica con cara aquí abajo. ¿La conoces? Ah, esto es gente a la que el tío les arranca la... Porque el tío les arranca la cara. Imagino que les arranca la identidad, ¿no? Es una metáfora. ¿Crees que ya está muerto? No. ¿Crees que él está muerto? Eso espero. Ya no hay nadie más que nos ayude. ¿Este es el viejo que matamos con Tabby? ¿Este es el viejo que matamos con Tabby? ¿Este es el viejo que matamos con Tabby? Mi muñeca. Desearía que nunca hubiese acabado. Ojalá pudiéramos jugar para siempre Entiendo que es hacia arriba, ¿no? Hacia la derecha no puedo ir más Hacia acá tampoco Bueno, hija, date un poco de prisa Hacia la derecha no hay nada, ¿eh? O sea, no se puede ir para la derecha Al menos creo No, no deja Hacia abajo ¡Tabi! La hermana, ¿eh? Interactuar Qué turbio, coño Siempre me gustó estar aquí, ¿no? ¿Lo recuerdas? Antes de la casa Antes de todo Solo es tú y yo juntas en el jardín Pero ahora es simplemente un viejo recuerdo A Fading Reflection es como un reflejo que se desvanece, ¿no? Un juego por Chris Ratz y Isaac Knight Pero quedan más entradas en el diario, ¿eh? ¿Dient? ¿Dient? ¿Interrogante? ¿Dient? Seleccionar, apagar Cambiar de canal Está ahí con el caracol encima La rana a la ventana Había una opción de apagar también He seleccionado a Melody ¿Podría seleccionar a Tabby también? Ah, ¿con quién quiero jugar? Quizá A ver Nos faltan dos finales Esa no es mi madre Se volvió retorcida por esta casa Dice, pero quizá hay una parte de ella todavía aquí Si pudiera dejarlo o algo así Si solo pudiera verme Reflections Hace mucho tiempo que dejamos la casa Pero todavía puedo sentirle mirando De un velo de estática A través de un velo de estática La pantalla, ¿no? Pero ya no estoy más No estoy sola nunca más Me faltan dos finales más ¿Qué falta, chicos? ¿Qué falta, chicos? Un momento Un momento TV Ah, vale, aquí seleccionas el personaje Esto es simplemente para seleccionar personajes una vez que lo pasas, ¿no? Melody Tabby Los animales estos El jardín donde estaba en el final Un reportero El baño ¿Habrá algo en el baño? Estoy abriendo una botella de vino Chicas, ¿queréis un poco de leche y galletas? Hay alguien en la ventana Si lo dejo aquí un rato, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Hay alguien en la ventana mirando Antes estaba la rana ¿Os acordáis? Ahora está Eso Y la del cuello largo era la vecina No era la madre, ¿no? ¿Y si lo voy a apagar? Se cierra el juego Vale, lo dejamos aquí Dadme consejitos sobre cómo conseguir los otros dos finales Vale, y me hacen falta Y le damos un último episodio Seguramente haya que hacer algo Cuando caemos Y estamos con el boss Y con Tabby y demás Seguramente haya que hacer algo allí No lo sé Pero lo vamos a averiguar Espero que os haya gustado Porque ha estado increíble Y nos vemos en el siguiente episodio Déjate un like, por favor Que eso ayuda un montón Y es gratis Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!